¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Yo soy Daniel Colino de Cocinas de JR, pero este vídeo, este vídeo es especial, este vídeo es para los mini cocinólogos y las mini cocinólogas de todas las casas, que sé que sois muchos, quiero darles las gracias por toda la participación que habéis tenido en estas navidades con nosotros, y nosotros que somos tan tan navideños, me estoy dando cuenta de que queda nada, unas horitas de nada, para que sea Nochebuena. Y claro, eso me ha hecho pensar, ¿va a ser Nochebuena? ¿Van a llegar los regalos de Papá Noel? Hoy un momento, porque acabo de caer en la cuenta, de que no he terminado un punto que tengo en la tienda. Acompáñame que quiero enseñártelo. ¡Claro! Tengo aquí el buzón. Si es que acabo de caer en la cuenta, de que claro, todos los niños nos han traído las cartas. Tengo aquí todas las cartas. ¿Has tendré que llevar al buzón oficial de Papá Noel? Vale, cojo las cartas, las llevo al buzón. Lo primero, necesito estar un poco más navideño, así que nada, dame solo un segundo. Hombre, así, mucho mejor. Pero claro, la Navidad, la Navidad tiene esos colores rojos. Necesito, necesito que alguien me deje un coche rojo para llevar las cartas al buzón oficial de Papá Noel. Voy a preguntar entre mis compañeras a ver si alguien tiene un coche rojo. Patri, perdona que te moleste, necesito un coche rojo. Pues yo no te puedo ayudar porque es blanco. Joder, ¿no nos da tiempo pintarlo de rojo? Además no lo quiero en rojo, me gusta mucho el blanco. Vale, vale, venga, vale, nada, sigo. Lucía. Dime, Dani. ¿Tú tienes un coche rojo? Sí, pero lo tengo en el taller. ¡Miercoles! ¿No algún coche rojo más en la familia? Nada, Dani, no tenemos. Vale. Estela. Dani, qué guapo. Voy a llevar las cartas de los niños que han dejado en el buzón al buzón oficial de Papá Noel. Me encanta. Necesito un coche rojo. ¿Tú no tengo un coche rojo? ¿De dónde quieres que saque un coche rojo? ¿A qué hora tienes que ir? Ya, porque quedan unas horas para la noche buena. Pero mi coche es negro, yo no tengo un coche rojo, no te puedo ayudar. ¿Alguna amiga, alguien? ¿Santa Claus? No lo sé, no, yo no tengo nadie con un coche rojo. Vale, venga, nada, gracias. ¡Suerte! Gracias. Chicas, un momento, que nadie coja el teléfono. Necesito un coche rojo. ¿Coche rojo? No. ¿Coche rojo? ¿Qué va? No. ¿Coche rojo? Vea. No. Aida. Tara. Que no le va a pasar nada. ¿Os lo devuelvo ahora un coche rojo? ¿No? No. Vale, un momento. Tengo... Tengo una idea. Ya sé a quién le puedo pedir el coche rojo. Uf, lo que no sé si me lo dejarán. ¿Le preguntamos a ver qué pasa? Venga. Tengo una idea. Vale, tengo la suerte de que tengo muy buenos amigos aquí, en Mercedes, en Adarsa, el concesionario oficial de Mercedes León. Voy a entrar a preguntar, a ver si por casualidad nos tienen algún coche rojo que nos pueda mejar y con ese coche nos lo llevamos a entregar las cartas. ¡Hombre, Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces por aquí? Bueno, pues no te lo vas a creer. Traigo todas las cartas de los minicocinólogos y de las minicocinólogas que han dejado en el buzón oficial y certificado por Papá Noel en la tienda. Pero ahora yo tengo la responsabilidad, como buen elfo, de llevarlos al buzón donde Papá Noel se las va a recoger y se las va a llevar. Ahora, quedan unas horas para que llegue Nochebuena y necesito un coche rojo. ¿Un coche rojo? Sí, tengo que ir como buen elfo en un coche rojo navideño. ¿Para ahora? Para ahora. ¿Ostras? Y es que he preguntado en la tienda, nadie tenía un coche rojo y digo, solo me queda un sitio donde puedo venir a pedirlo, aquí, a la Mercedes León. ¿Qué hago? Pues nada, déjame que vamos a echar un vistazo, a ver qué hay por aquí. Venga, vamos a dar una vuelta, que hay mucho coche. Bueno, aquí hay mucho coche, de todos modos, ¿eh? ¿Este? No, este no, que está reservado, este está para clientes, no. Este está. ¿Este que es enorme? Ya, pero es gris, no es lo que estás buscando. No, y de negro... Tampoco, yo creo, ¿no? Tampoco. Mira, ¿y este que tengo aquí? ¿Qué te parece? El CLA, me encanta, perfecto. Mira, un CLA híbrido, lo tengo matriculado, justo para que te lo puedas llevar. Es híbrido como el mío, puedo ir eléctricamente. Totalmente. Sí, me encanta. Pues si me lo dejas, me lo llevo y te lo traigo en un rato, te lo prometo. Vale, pero con una condición. Lo que me pidas. Que nos entregues nuestra carta. ¿Tenéis una carta? Sí. Vamos, por supuesto, claro. Miguel, traenos la carta. Espero que hayáis pedido felicidad, que hayáis pedido ilusión, que hayáis pedido salud y que son las cosas más importantes de la vida, ¿no? Lo justo, la verdad. Hola, Miguel. Nuestra carta. Carta de Papá Noel, al sobre y las llaves. Familia, muchísimas gracias. Nada. Tengo una responsabilidad muy grande. Aquí van los regalos y los deseos de muchos niños de León, así que me voy a ir al buzón oficial, dejo las cartas y os devuelvo el coche. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, perfecto. Pero me estoy dando cuenta, ahora que no me ven, que me falta un detalle para ir navideño. Bueno, le voy a coger prestada una bolita del árbol y con esto ya voy navideño. Bueno, un pequeño adorno, no nos va a venir mal. Le vamos a colocar aquí una bola, que esto ya nos convierta en coche oficial de Papá Noel y... Hola, Mercedes. Dime. Cambiar iluminación interior a rojo. He cambiado el color. Perfecto. Pues venga, estamos listos. Me han dicho que aquí en Espacio León hay un pequeño lugar donde por las tardes se colocan los elfos y recogen las cartas de los niños. Hay también el buzón oficial donde puedo dejar todas las cartas de nuestros pequeños cocinólogos y cocinólogas y también la de nuestros amigos de Adarsa, el concesionario Mercedes aquí en León. Así que ya estamos a punto de terminar esta importante misión. Este es el buzón que yo estaba buscando. Este es el sitio donde yo quería dejar todas las cartas. Pero antes de entregarlas quería decir que gracias, gracias por confiarnos en algo tan valioso como es la carta a Papá Noel. Solo pido y deseo que se cumplan todos vuestros sueños. Misión cumplida. Hemos entregado las cartas a tiempo. Mira que hacemos vídeos durante todo el año, pero este siempre me hace una ilusión tremenda. Ya solo me queda deciros, desearos un feliz año 2023. Que se cumplan todos vuestros deseos y que no nos falta ninguno la salud. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!